Muy bien, estamos en esta mañana con la directora de la unidad académica Silvia Curruchet y también estamos con Fabiana Chioso, que bueno, en este año tan particular, específicamente en el marco de lo educativo, donde todo se dio de una manera completamente diferente e inesperada, queremos que nos cuenten un poquito, un pequeño resumen por lo menos, un balance de lo que ha sido este año, digo, el lado positivo y el lado tal vez más negativo de esta situación. Bueno, buenos días para toda la audiencia, muchas gracias por invitarnos y bueno, sí, fue un año muy atípico, muy diferente, inesperado, donde tuvimos que salir rápidamente a generar estrategias para garantizar las trayectorias de los alumnos y fundamentalmente en el nivel superior garantizar el año de estudio y que no perdieran una carrera. Fue difícil, sí, fue difícil para todos, para los alumnos, para los docentes y para los directivos. Pero gracias al esfuerzo, a la buena disposición y a la creatividad de todos, pudimos rápidamente reaccionar ante esta situación de pandemia y poder trabajar durante todo el año, garantizar justamente la trayectoria de los alumnos y hoy ya estamos en el periodo de exámenes, lo cual no es un dato menor. Realmente quiero destacar esto, la buena disposición de todos, alumnos, docentes, para reinventarse, para recrearse, para generar nuevas estrategias, para que, si me hablamos de dificultad, obviamente que la dificultad mayor estuvo en la conectividad, justamente porque hay alumnos que no tienen una conectividad permanente, porque hay alumnos que se mueven con los datos móviles del teléfono, porque hay alumnos que están trabajando. Entonces eso hizo que se generaran espacios sincrónicos y asincrónicos, pero sí ayudarlo al alumno a que continuara con su cursada en el horario que pudiera y con los elementos que tuviera. Y bueno, gracias a ese acompañamiento fue posible. Bueno, ahí estábamos hablando un poco de algunos recursos. Y con respecto al recurso humano, ¿cómo se encuentra a esta altura del año? Bueno, obviamente que estamos todos un poquito más cansados, deseosos de terminar el año, pero creo que con la alegría de haber superado esta dificultad ampliamente y obviamente deseando volver a la presencialidad, porque debemos decir también que es irreplazable la presencialidad. Ese encuentro diario, ese encuentro con el docente, ese encuentro con los alumnos, bueno, creo que nos ayudó la pandemia a valorar la importancia de los vínculos, la importancia del trabajo en la institución, la importancia del edificio, porque la escuela siguió funcionando, esa importancia de encontrarnos en un lugar, el tener rutinas escolares que no son las mismas que las rutinas del hogar. Nos ayudó también a visibilizar qué cosas hay que fortalecer en la escuela, qué cosas vinieron para quedarse, como el uso de las tecnologías, pensar en propuestas diferentes, en enriquecer propuestas. Creo que la... A ver, tenemos que ser resilientes con esta situación, salir fortalecidos realmente y que todo lo que aprendimos no lo olvidemos. Y que obviamente seamos responsables, porque en la medida que seamos responsables vamos a estar pudiendo volver a la presencialidad. Con respecto, bueno, hablando de esta altura del año, se vienen los egresos, ¿la institución tendrá sus egresos con diferentes protocolos? ¿Cómo se van a dar o cómo se organizan para esos eventos? Bueno, a ver, como directora institucional, en el caso del nivel inicial, primario y secundario, se van a realizar los actos de egresados con sus debidos protocolos. En cuanto al nivel superior y o terciario, hemos pensado al interior de la institución, con un grupo de docentes, de referentes de cada una de las carreras, hemos pensado en un acto de graduación para el próximo año, 2021. Muy bien. Hablando también de esta altura del año, tenemos que hablar de los egresos. Quisiera que, bueno, nos cuente un poco cómo se van a dar cada uno de esos egresos y se va a dar en todos los niveles y cuál es el protocolo, obviamente, que deberán cumplir. Bueno, con respecto a los actos de egresados en cada uno de los niveles de la Escuela San Martín, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, se van a realizar al aire libre con todos los protocolos que corresponden. Pero, bueno, consideramos que es un momento como para dar un cierre a cada uno de los niveles, fundamentalmente despedir a los alumnos de sexto año de secundaria, que son los que terminan su trayectoria obligatoria y que no van a volver más a la institución. Con respecto al nivel terciario o superior, este año no vamos a tener actos de egresados y es una figura que vamos a instalar de ahora en más, para poder darle relevancia en el momento de obtener su título, vamos a pasar a acto de graduación, que va a ser al año siguiente, o sea, va a ser en el 2021, una vez que finalicen las mesas de exámenes, los trabajos finales al 30 de abril, posterior a esa fecha, se va a hacer el acto de graduación. Ese acto de graduación, lo que nosotros queremos que realmente sea un momento muy importante para un alumno que ha transitado una carrera terciaria y que tenga su título en la mano. Es una forma de darle relevancia, es una forma de desecundarizar el acto, digamos que sea un acto diferente y donde el alumno sepa que está recibiendo un título ya logrado. Bueno, esto es muy importante porque esto se va a aplicar desde el próximo año, ya directamente es una decisión tomada para lo que resta, digamos, de la institución y que eso se va a implementar siempre. Sí, sí, por supuesto. La idea es, lo veníamos pensando hace mucho tiempo, creo que esto, la virtualidad, la pandemia, nos ayudó a tomar la decisión, decisión que está tomada al interior del Consejo Académico Institucional, que es un órgano colegiado del nivel superior integrado por docentes y alumnos y que realmente consideramos, vuelvo a repetir, una forma de dar una relevancia a la adquisición del título o el logro de un título del nivel superior. Ya esto lo hemos comunicado a los alumnos, los alumnos realmente lo vieron como se lo vio al interior de la institución, como un momento realmente donde ellos pueden celebrar en serio que tienen su título ya en la mano. También es una forma de estimularlos a que no prolonguen su finalización por cuatro o cinco años, es también una forma de, digamos, mostrar a la comunidad que ya son profesionales, ya sea técnicos o docentes, entonces, como la graduación como un momento importante y como el sello real de la finalización de una carrera. Y para terminar con este tema, el tema de los egresos se va a dar con un cupo limitado de gente, al aire libre. Sí, por supuesto que todos los actos son al aire libre. Es el egresado con dos adultos referentes. Previamente se hace un listado de quienes van a acompañar a ese alumno egresado. Los actos se hacen por sección, por eso nosotros tenemos en el Instituto, en la Escuela San Martín, tenemos ocho actos de egresado, dos por jardín, dos por primaria y cuatro por secundaria. El mínimo de docentes, el mínimo de auxiliares, con todos los protocolos, tapa boca, alcohol en gel, tomar temperatura, el distanciamiento, el tiempo entre, si hay dos actos en el mismo día, tiene que haber 90 minutos entre uno y otro. Es decir, con todo lo que está expresado en la resolución y en los protocolos. Bueno, para pasar a otro tema, un tema también que seguramente algunos se deben estar preguntando, el tema inscripciones, próximas carreras o próximas oportunidades tal vez para que la gente pueda profesionalizarse en algo. ¿Se abrieron las inscripciones? ¿En qué instancia estamos ahora? Bueno, sí, la oferta educativa 2021 ya está abierta, Fabiana les va a explicar cómo lo tienen que hacer, pero les puedo decir que hemos decidido continuar con las mismas carreras, es decir, profesorado de educación primaria, profesorado para enseñanza secundaria en matemática, profesorado para enseñanza secundaria en lengua y literatura, y después en cuanto a las tecnicaturas, la tecnicatura en enfermería, la tecnicatura en acompañamiento terapéutico y la tecnicatura en automatización y control. El motivo de continuar con estas carreras fundamentalmente es fortalecer las carreras, porque las carreras a ciclo cerrado muchas veces debilitan el trabajo al interior de las mismas y también no todos los alumnos pueden hacer en un año, cursar cada año el año que corresponde, sino que necesitan más tiempo porque trabajan, porque tienen otras obligaciones o otros contextos que también la pandemia nos permitió conocer los contextos en los que viven y están y se movilizan en el día a día cada uno de nuestros alumnos. Entonces hay gente que estudia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y cuando las carreras son a ciclo cerrado es muy difícil llevarla en el día a día.